¡Yo cubro la puerta! Yo no le tengo miedo a nadie. ¿Qué? No te vas a escapar de mi... ¡Granada! Tened la calma, tenemos que estar tranquilos y encontrarle. Si se nos va la olla, somos hombres muertos, ¿entendido? ¿Estáis bien? ¡Solo es Batman! Seguro que nunca ha matado a nadie. Todo. Aún así. Ha venido de por aquí. Nunca se sabe cuánto tiene pensado empezar, ¿verdad? ¿Qué? ¡Diablo! ¿Eso es lo mejor que tienes? ¿De dónde diablos se ha sacado? ¿Por aquí? ¡Por aquí! ¡Ya! ¡He encontrado a alguien! ¡Ahí estás, buqueado! ¡Venid aquí! ¡He encontrado a Batman! ¡Granada! ¡Granada! ¡Por aquí! ¡Se ha ido por aquí! Esperamos y encontramos a ese hijo, ¿entendido? ¡Tres abajo! ¡No me gusta, chicos! ¡Oh! Creo que acabo de oír una cabeza estampándose contra ese suelo tan duro. ¡No! ¡Cuidado con el charco de sangre! ¿Ya habéis oído al jefe? ¡Es que tengo que hacerlo yo, Thor! ¡Por aquí! Da igual. ¿Sabes algo del protocolo 10? ¡Un poco de miedo! ¡Cuidado, Spatman! Ahora que todos los contenedores de Titán están destruidos, debería volver con Bane a ver cómo está. ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! Es imposible que el traje sobreviva al contacto con esta agua. El rayo de hielo podría congelarlo lo suficiente para pasar a nadie. Acabo de hablar con mi padre, le han convocado en el ayuntamiento. Strange solicita que se active el protocolo de emergencia 10. ¿Sabe Gordon qué es el protocolo 10? Solo que es la medida de seguridad más radical. Strange le ha contado al consejo que no había logrado frenar el uso de armas ilegales dentro de la casa. Armas que él ha proporcionado. Este era su plan desde el principio. Eso es lo que parece. Hablaba como si los presos estuvieran planeando una fuga en masa para atacar Gotham. Te mantendré informado. ¿Has visto el Joker ahora mismo? Sí, y tenía buena pinta, ¿verdad? Sí, ¿cómo diablos es posible? Le vi a Jerry parecía una rata envenenada. Pero bueno, está perfecto. ¿Habrá encontrado la cura o qué? No lo sé. Lo último que oí era que los médicos no podían salvarla. Winn hasta me hizo torturar a una doctora para buscar una cura. Bien, ¿y qué dijo? Justo antes de morir seguía diciendo que no había cura. Después de eso, ya no dijo. Voy a arrancar el cráneo de la cara. ¡Suscríbete a Dios. No suene. ¡ ¡R oppressa! ¡Para negación, luz! ¡Sí, pues sí! ¡ someday va por otro lado! ¡Gracias! Buenas noches, tropas. Aquí el general Jota con una rápida nota sobre lo que está pasando aquí en Arkham City. Como podéis ver, estoy mucho mejor. De hecho, creo que estoy mejor que nunca. Casi puedo oíros decir cómo es posible. ¿Dónde puedo conseguir esa cura milagrosa? ¡Quiero respuestas, maldita sea! Pues el caso es que las respuestas no dan una satisfacción eterna. A veces hay que prepararse para las decepciones. ¡Pensadlo bien! Imaginaos vuestra serie favorita. Habéis visto de todo, lo bueno, lo malo, las increíbles coincidencias, y de repente ¡pum! Te cuentan de qué va todo. ¿Estaríais contentos? ¡Tiene sentido! ¿Cómo es que todo acaba en una iglesia? Tenéis que saber una única cosa muy sencilla. He vuelto, he vuelto para quedarme. Y ahora armaos bien. Déjame que te explique lo que pasa. El Joker va ganando. Es el murciélago. ¿Qué os pasa a las batitas mierdas, cabrones? ¡Por favor, bajadme de aquí! ¡Qué os pasa! ¡Fú! 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 El Joker va ganando. ¡Fú! 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 ¡Eso, Batman! ¡Sal corriendo! ¡Escóndete! Veo que te da miedo enfrentarte a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Que nunca pensaron que el protocolo 10 fuera a ser activado? Pero le dieron el permiso, ¿no? Buenas noches. El protocolo 10 comenzará en 30 minutos. Todos tenéis órdenes específicas para esta situación. Cumplidas. ¿Todavía necesitas una respuesta? Bruce, esto no me gusta. Ten cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego ella dijo, ni siquiera con la tuya. Tiene gracia, tío. ¿Y luego qué? ¿Lo hizo? ¡Claro que sí! ¡Mírate! ¡Estoy buenísimo! ¿Y qué le pasa al Joker? Tiene mejor cinta, ¿no? Es un puto milagro. Ayer estaba hecho un... ¡Ahí falta alguien! ¿Eres tú? ¡Haced lo que dice el Joker! ¡He encontrado a alguien! ¡Despierta! ¿Me oyes? ¡Despierta! ¿Cómo puede hacer esto? ¿Qué está pasando? Déjale, tenemos cosas más importantes a las que estar atentos. ¡Déjate ver, gallina! ¿Qué? ¡No cubro a este lado! Al final sí que decía la verdad. Las minas no nos... ¿Qué? 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 ¡Conmigo! Por aquí, he ido por aquí. ¡Por aquí! ¡Ya he encontrado a alguien! ¡Despierta! ¿Me oyes? ¡Despierta! ¡Nos está dejando en ridículo! ¿Cómo lo hace? ¡Váyate de una vez! ¡Tenemos que seguir buscando o moriremos todos! ¡Déjate ver, gallina! ¿Queréis que os mande a Abramovich ahí abajo para que os anime un poco? ¡Dicen que se le da muy bien! ¡Ay, Batman! ¡Si supieras lo que tengo planeado, te morirías! ¡Hice lo que me dijo él! Ni es que haberle visto la cara. Tiene gracia, tío. ¿Y luego qué? ¿Lo hizo? ¡Claro que sí! ¡Mírame! ¡Ay, buenísimo! ¿Y qué le pasa al Joker? Tiene mejor pinta, ¿no? ¡Es un puto milagro! Ayer estaba hecho una mierda y hoy... ¡BOOM! ¡Un hombre menos! ¡Esto parece una repetición de la última vez! ¡Yo cubro la puerta! ¡Ya me he soído al Joker! Ese matón va armado con miles de proximidad. ¡Tengo este paso cubierto! Esto no me gusta. ¡No se despierta! ¡No se despierta! Lo he perdido Se ha aparecido ¿Dónde diablos se ha ido? Por aquí, ha ido por aquí Por aquí Ahí falta ¿Eres tú? Esto no puede estar pasando Creo que acabo de oír Una cabeza estampándose Contra ese suelo tan duro Cuidado con el charco de sangre Vais a quedar hechos pedazos Como un perrito en una batidora Espabilad un poco Vaya, eso ha sido una decepción terrible, ¿verdad? Pero mira el lado positivo Yo me siento mucho mejor ¿Tú qué? ¿Tú qué? Te oigo, colega Todo va, todo por aquí Todo bien Estoy en mi puesto La sala está mirada Y como vea, Batman ¡Bum! ¡Bum! Espero que tengas razón Parece que el Joker se prepara para una guerra Y si Batman desaparece en el mapa No puede que... ¡Bum! Creo que ese es el momento Era un tiempo ¿Tito la cámara o no? Solo tengo que cargármela así ¡Bum! Batman cae al suelo Y le meto una bala en el cerebro Hola Avísame cuando esté muerto Quiero bajar ahí Y divertirme un poco Con el cadáver Ponte a la cola Yo me pido la máscara Y tú puedes quedarte el resto Esa mina debe de estar defectuosa ¡Batman es mío! ¡Mira quién es! ¿Qué quieres, Batman? ¿Vienes a clavar el cuchillo un poco más? ¡Pues adelante! ¡Me da igual! No pienso contarte nada Ni siquiera pienso hablarte de la cosa esa Que Joker le ha quitado a Freeze Y que ha encerrado en la sala de caldaras ¿Pero qué estás? ¿Has oído todo ese rollo del protocolo 10 que has soltado Strange? ¿Qué diamos le pasa? ¿No fue él quien nos dio estas armas? Sí, creía que quería que ganase el Joker Y yo, pero... ¿No te parece que eso es un poco locura? ¡Pense hasta millones de dólares! ¡Pedate aquí, el murciélago! El protocolo 10 comenzará en 10 minutos ¡Te voy a mandar tu balazo la semana que viene! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, siempre hay algo que aprender Vamos a empezar con... Fundamentos de una buena paliza ¡Segundos fuera! Estamos solos tú y yo, Batman A ver, ¿qué sabes hacer? ¡Por favor, para! ¡No aguanto más! ¡Tú ganas! ¡Me has vencido! ¡Espera! ¡He dicho a mí, decía a mí y a estos tíos! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¿Se acuerda de mí, señora Abramovich? ¡No te preocupes, Batman! ¡Es prácticamente inofensivo! Vamos a ver cómo eres. ¡Vas a morir aquí, Luciana Quinto! ¡Vas a morir aquí, Batman! ¡Batman, me estoy aburriendo! ¡A lo mejor un poco de gitana animaría las cosas! Voy a restringarte por todo esto. ¡Vas a morir! ¡Vas a morir aquí, Luciana Quinto! ¡Vas a morir aquí, Luciana Quinto! ¡Está quieto mientras te estampo la cara contra el suelo! ¿A qué estás esperando? ¿Una última voluntad? ¿Qué tal un chiste? ¿Qué tal un intercambio? Suéltale. Quédate conmigo en su lugar. Aquí los chistes los hago yo. Talía, ¿qué estás haciendo? Represento al gran Ras Al Ghul. Cabeza del demonio. Maestro de la Liga de los Asesinos. Pues mira tú qué bien. Libera a Batman y te daremos el secreto de la inmortalidad. No lo hagas, Talía. Será imparable. ¿Qué? ¿Quieres decir que estás diciendo la verdad? Inmortal. ¿Aceptas el trato? ¡No! ¡No! ¡Cállate! Tú primero, querida. Te ofrecimos esta oportunidad, Batman. Haz caso a tu corazón. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.